La iniciativa que surgió justamente de los hacedores de la cultura, que es del mismo pueblo, el pueblo con sus gestores, con los artistas, el pueblo hace todo el tiempo la cultura y el Estado lo que es, es una herramienta para potenciar y visibilizar y apoyar y acompañar ese proceso natural de un pueblo que habla de sí mismo a través de su cultura. Es una ley en la que estarían representadas todas las formas culturales que tenemos, es decir, por eso decían Federal de las Culturas. El otro día en un encuentro con gente del sur apareció una propuesta muy linda que debería llamarse Ministerio de Culturas, porque sí, tenemos muchas culturas conviviendo en el interior de nuestro país, en América entera, y la verdad es que ese reconocimiento primero lo tenemos que dar nosotros mismos. Pero todavía vamos a ir a muchos lugares más, el Ministerio va a acompañar eso, se va a ir a convocar y a escuchar a la gente en todo el país, cómo debe hacerse una ley para que todos se sientan representados y hayan podido aportar las necesidades que se van planteando en los lugares más pequeños y muchas veces ignorados y que puedan tener una representación aquí. Entonces ese trabajo que todavía nos falta, terminaría con lo que ustedes presenciaron hoy acá y seguramente podríamos terminar concretando un proyecto de ley que pueda ser presentado en el Congreso.